¿Qué es el régimen tiránico de Raúl Castro? En hogares de personas decentes y pacíficas, en carcelas y torturas con la intención de paralizar la campaña a favor de Cuba Decide. Pero con todo esto, cada día son más los cubanos que dan su apoyo a esta exigencia de plebiscito vinculante. Los cubanos queremos vivir en libertad, en democracia y con prosperidad. Los cubanos decimos, sí, a Cuba decide y no a la tiranía. Si tú decides, Cuba decide. Si hay algún temor en tu corazón, no pueden callar la razón. Tu mano ya está en tus manos, si quieres cambio tú eliges. Si tú decides, Cuba decide.